Cuando elijo una Super Soja Nidera, además de elegirla por ser una gran soja... ...por tener el programa de investigación, desarrollo genético y calidad más importante del país. Por su extensa red de multiplicadores y porque incorpora tecnologías como el tratamiento profesional de semillas. La elijo porque todas las campañas me da el rendimiento que espero. Yo soy soja. Yo soy soja. Yo soy soja. Yo soy soja. Super Soja Nidera. Nidera Semillas. Genética de avanzada. ¡Gracias!